hola saludo a todos por aquí estoy medito para resolver una pregunta que no se hace mucho a qué hora del día es mejor entrenar mejor entrenar en la mañana o sea bien de día o es mejor entrenar en la noche o tiene alguna implicación cuál sería olvidar o sea que qué momento sería el ideal y la respuesta es a la hora que usted puede vale es importante porque yo no me puedo limitar a decir que solamente en este momento voy a tener resultados si es cierto que tenemos un ritmo circadiano es decir alrededor del día vamos a tener unos impulsos hormonales que son importantes y que usted solamente puede entrenar en la noche porque ese es su horario pues perfecto es mucho mejor entrenar ese momento a no hacerlo definitivamente eso nos debe quedar claro a todos debe de buscar el mejor horario para usted el más cómodo después le vamos a ofrecer un videito de si entrenar o no en estado de ayuno porque se ha vuelto la panacea de esto y las personas creen que solamente entrenando en ayuno ya van a tener excelentes resultados y muchas veces escuche bien sacrifica sus horas de sueño me hago entender usted tiene que empezarse al estar a las seis de la mañana entonces la única forma de entrenar usted es llegar a su gimnasio cuatro y media la mañana para las cinco que ahora entrenar y está durmiendo poco esa no sería una estrategia adecuada definitivamente no no es que me queda mejor al mediodía perfecto entrena al mediodía me queda mejor en la tarde o en la noche perfecto ahora vuelvo y repito lo más importante es que te muevas lo más importante es que entrenes y planees muy bien tanto el trabajo de musculación como el trabajo cardiovascular que va a cambiar lógicamente de acuerdo a tus objetivos ahora es importante que entrenemos y que hagamos trabajos de musculación definitivamente si yo lo que quiero es perder peso la dieta es demasiado influyente pero si yo lo que quiero es pongámosle apellido perder peso graso y mantener la masa muscular es imprescindible la actividad física y el trabajo de musculación porque serían herramientas súper importantes no solamente para mejorar tu salud cardiovascular tu salud metabólica dependiendo de esa masa muscular que se va manteniendo porque no mejorando en un proceso de pérdida de grasa o de un déficit energético que tú tengas entonces el trabajo de musculación independientemente de que seas un niño un adulto mayor un caballero una dama o que tiene que planear muy bien las cosas si estás en embarazo o si eres un niño un adulto mayor pero nunca nunca deberían haber excusas para hacer nuestro entreno y yo pues si no es que solamente si entreno en ayuno vale y yo puedo entrenar en la tarde y ya he comido entonces no voy a entrenar no realmente no es así debes planear eso sí como lo hemos venido diciendo a través del vídeo según tu objetivo tu plan de entrenamiento pero debes muerte debes hacer actividad física ahora escucha bien de lunes a viernes estoy súper ocupado solo puedo entrenar los miércoles perfecto aprovecha el fin de semana que no trabajas y sábado y domingo saca un espacio para hacer actividad física tengo muchos pacientes que tienen una agenda súper apretada entre semana pero sábado y domingo sacan su espacio hay algunos gimnasios de cadena los conocemos que trabajan los domingos de 8 de la mañana 4 de la tarde 5 de la tarde incluso podrían dormir hasta tarde y levantarte y e ir al mediodía o empezando la tarde pero yo creo que si nosotros queremos mejorar si queremos tener objetivos debemos hacer actividad física y debemos hacer trabajos de musculación y cardiovascular bien planeados no hay una hora ideal la mejor hora es la que a ti te sirva es la que tú puedes entrenar de manera adecuada relajado sin estrés que no tengas que estar corriendo ese sería tu mejor movimiento ahora si solamente tienes una hora trata de hacer esa hora bien planificada porque realmente cada vez más son los papers journals que publican que el ejercicio y sobre todo la actividad física de musculación es necesaria es excelente salud ósea salud metabólica salud muscular salud cardio cerebrovascular prevención de muchas enfermedades perder grasa definitivamente la mejor hora es la que tú puedes entonces la invitación es a que nos vamos a que hagamos ejercicio a que planeamos bien las cosas e independientemente de la edad por favor por favor trabaja musculación tus músculos te lo agradecerán y en general tu salud y tu familia también por ahora y les dejamos ese detalle y y y y y y Gracias por ver el video.